Muy buenas tardes amigos, un placer compartir nuevamente con todos ustedes en esta sección muy educativa para brindar el conocimiento pues que de una manera u otra hemos adquirido con relación al tema de derecho. ¿Qué dice la ley? En esta ocasión, tal y como siempre al principio, yo propongo que quien tenga una interrogante pues nos escriba en nuestro correo, por nuestras redes sociales, facebook, también por instagram, twitter, donde quiera pues que nos puedan contactar, nuestro número telefónico y perfectamente nosotros de acuerdo a nuestra capacidad le daremos respuestas a su cuestionante. En esta ocasión, un estudiante de la carrera de derecho nos escribe y nos hace una pregunta y nos dice, Julio, soy estudiante de derecho y necesito saber cuál es la diferencia entre ley, código y constitución. La diferencia entre ley, código y constitución es simple, pero vamos primero a tratar las similitudes que hay. La similitud que hay es que tanto la ley, tanto el código como la constitución pues son normas jurídicas, pues son disposiciones jurídicas positivas, es decir, plasmadas en un libro o en una hoja, pues que se hacen públicas y de carácter obligatorio y cumplimiento para todo ciudadano. Esa es la similitud que hay, pero dentro de esa similitud existen ciertamente diferencias. Primero vamos a establecer la diferencia que hay entre ley y código. Por ejemplo, la ley, tal como lo establecimos en un principio, es una disposición jurídica que trata de regular la conducta o regular un área con relación a una materia en específico. Trata de establecer cuáles son los parámetros a seguir y cómo se deben hacer las cosas. Por ejemplo, aquí está la ley 479-08, que esta ley regula las sociedades comerciales y las empresas de responsabilidad limitadas, es decir, cómo se crean y cuál es el funcionamiento. Sin embargo, la diferencia que hay entre ley y código es la siguiente. El código es la compilación de un conjunto de normas jurídicas, es decir, es la compilación de un grupo de leyes que rigen o que hablan o versan acerca de una materia en específico. Si nosotros vemos, aquí en mano tengo el código de comercio. Podríamos decir que tanto la ley 479-08, que regula las sociedades comerciales, trata y habla con relación al comercio, pero no regula en su totalidad el comercio. Sin embargo, el código de comercio en su contenido está dentro de él todo lo concerniente a los principios, a las disposiciones que a través del tiempo se han venido estableciendo con relación al ámbito comercial y entonces todas esas compilaciones de leyes nosotros las plasmamos así. Desde un principio se hizo de esta manera con el propósito de que tanto el legislador como el jurista o el ciudadano común y corriente, pues de una manera u otra tenga en sus manos lo fundamental con relación a una materia que en este caso es la materia comercial. En el código de comercio, que es la compilación de todos esos principios y todas esas normas jurídicas que versan sobre la materia comercial, pues está aquí plasmado. Es el conjunto de todos esos. De manera que se establece cuál es la diferencia entre ley y código. La ley regula algo en específico. El código es la compilación y los principios fundamentales que contienen un sinnúmero de leyes que a través de la historia han tratado acerca de una materia y se reúnen en esta pieza que se le llama código. Ahora bien, la constitución, ¿cuál es la diferencia que hay entre ellos dos? Bueno, si bien es cierto que la constitución también es, si se puede decir, una ley porque es una norma jurídica, establece derechos y deberes, es la ley fundamental, la carta magna, la ley más grande de una nación. ¿Por qué? Porque la constitución, como ley orgánica, organiza el Estado, al Estado. Organiza, establece cómo debe funcionar el Estado, cómo debe estar constituido el Estado, cuál debe ser su política de accionar, cuáles son los derechos fundamentales del ciudadano. Es decir, en la constitución está plasmado cómo un Estado X se va a manejar, en este caso la República Dominicana, cuál es su forma de gobierno, cuál es la calidad o la cualidad del gobierno de la República Dominicana o del gobernante, que debe ser civil, democrático y representativo. También establece cuáles son los límites territoriales que tiene un país. Es decir, que la ley, que la constitución, en sentido general, establece cómo debe estar organizado el Estado. Establece los derechos fundamentales de cada ciudadano también. De manera que la constitución es la pieza clave de un Estado. Esa ley, ese código, una resolución, un decreto o cualquier disposición jurídica tiene que estar sometida a lo que establezca la ley. Es decir, toda disposición jurídica de cualquier índole que esté contraria a lo que establece la constitución es nulo de pleno derecho. Entendido esto, ya sabemos cuál es la diferencia, amigo estudiante que nos escribe, entre ley, código y constitución. Muchísimas gracias. Esta ha sido nuestra sección en el día de hoy, una sección que tiene como fundamento educar a la población moscana. No nos dirigimos necesariamente a juristas, a grandes entendidos de la materia, sino a personas comunes, llanas, que necesitan saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Será hasta la próxima. Recuerden escribirme a nuestro correo, también, como lo hizo nuestro amigo, a nuestro correo, a nuestro Twitter y a nuestro Facebook, licenciadojulioestevantaveras, arroba heartmail.com y nosotros, pues, le estaremos dando respuesta a sus cuestionantes de acuerdo a nuestra capacidad. Sigan con Al Ritmo con Sandy Jiménez. Será hasta la próxima.